Gracias por seguir con nosotros. Continuamos compartiendo Campo de Precisión. Estuvimos en Venado Tuerto, en donde en las instalaciones de la sociedad rural se llevó a cabo un nuevo encuentro de Adnit de Gestión, el módulo para la Administración de Empresas de Maquinaria Agrícola de la ya reconocida Plataforma de Entrenamiento Teórico Práctico para Usuarios y Propietarios de Maquinaria Agrícola. Allí nos entrevistamos con el ingeniero Juan Ragio, responsable del encuentro, quien nos revela los objetivos de Adnit de Gestión y nos detalla sus alcances y modalidad de trabajo. Bueno, mi nombre es Juan Rayo, yo estoy a cargo de la coordinación de los contenidos de Admite. Admite es un centro de capacitación y entrenamiento para operadores de máquinas agrícolas y está dividido en varios capítulos. El primero ya lo desarrollamos, que fue el de arroz, que lo hicimos en Concepción del Uruguay. Ahora estamos haciendo la gestión que está destinado a la administración de la empresa agropecuaria y de la empresa de maquinaria agrícola específicamente. Todo lo que hace gestión de la empresa maquinaria. Pronto en agosto, la primera semana, tenemos el Admite Agrícola, con tres módulos, el módulo de siembra, el módulo de pulverización y el módulo de cosecha. Admite tiene como característica fundamental la práctica sobre las máquinas o sobre el trabajo de quien participa en el curso. Por eso muchas veces nosotros decimos que Admite es un gimnasio en tanto y cuanto uno va a una reunión y suele ser un teatro o un cine, donde uno mira lo que ocurre. Acá no, uno trabaja en forma directa sobre las máquinas. Por eso decimos que Admite es un centro de entrenamiento de operarios en maquinaria agrícola. Por eso, por ejemplo, en siembra, nosotros ponemos a punto, nosotros y los alumnos ponemos a punto las máquinas, las sembradoras, desde el punto de vista de la distribución de la semilla en el terreno, calculando la densidad de siembra, desde el punto de vista de los trenes de siembra, viendo cómo trabaja la cuchilla, el surcador, qué tipo de surcador, las ruedas limitadoras de profundidad, todo con llave en mano y haciendo las puestas a punto de la máquina antes de comenzar la siembra y después controlando la calidad de siembra. En cosecha se hace lo mismo, es decir, se sale al campo, se miden las pérdidas, se hacen regulaciones buenas y malas para ver cómo incrementa la pérdida una mala puesta a punto y cómo bajamos la pérdida con una correcta puesta a punto. En pulverización pasa lo mismo, se equipa la máquina con distintas pastillas para regular el tamaño de gota y el caudal. Y en el tema agricultura de precisión, que es un tema que cruza a todos los demás, es decir, nosotros tenemos agricultura de precisión en cosecha, en siembra, en pulverización. Igual que tractor, tractor tenemos en todos los módulos, porque son puntos comunes a toda actividad con maquinaria. Y en agricultura de precisión hacemos el manejo de equipos, por ejemplo, monitores de siembra, navegadores satelitales en pulverizadoras y en sembradoras, pilotos automáticos, medidores de pérdida en cosecha. Así que en cada capítulo vemos un punto definido referido a agricultura de precisión. En el desarrollo de Admite Gestión, nosotros estamos dedicados a la gestión de la empresa maquinaria. Lo estamos realizando en la Sociedad Rural de Venado Tuerto, con oradores como por ejemplo Teo Zorraquín, que es un ex-CREA, hoy tiene una consultora privada y es un especialista en el análisis de la competitividad de la empresa agropecuaria. Él hizo toda una clase práctica de qué puntos tiene que tomar en cuenta un empresario o en una empresa familiar para saber si su empresa es competitiva, medianamente, poco o mucho. Y que en el caso que fuera poco, en qué puntos es mejor ajustar. Después hicimos un módulo de costos operativos de máquinas agrícolas, calculando los costos por hectárea de distintos equipos, siembra, pulverización, cosecha, en función del uso anual. Y comparando equipos distintos, comparando equipos por administración de campo, manejados por la administración, y comparando equipos de distinta tamaña y capacidad de trabajo. Comparando por su capacidad, digamos su costo operativo, cuánto cuesta con un equipo o con otro hacer el trabajo. Buscamos minimizar el costo con la curva de uso anual y siempre presentamos soluciones gráficas y analíticas que ponen en práctica los alumnos, por llamarlos de alguna manera, los concurrentes al curso, en sus cuadernos de trabajo. O sea, se reparten, se distribuyen cuadernos y libros para hacer ejercicios. Y hemos estado tres o cuatro horas haciendo ejercicios numéricos con la calculadora, directamente aplicados a equipos de actualidad. Y el último módulo es referido a negociación y está dictado por el licenciado Sanprile, que es el profesor titular de la materia de negociación del IAE, es decir, de la Universidad Austral. También se va a desarrollar con ejercicios prácticos durante todo el día, planteados por el profesor y llevados a cabo y resueltos por los asistentes. Bueno, ya promediando siete admites en total, estamos convencidos que estamos en el camino correcto por lo que recibimos de la gente que hace los cursos. Cada vez son más y se van contentos y hay unos cuantos que vuelven. Es decir, hay gente que ha hecho el admite el primer año, lo hizo el segundo y hay quien lo hizo el segundo volvió en el tercero. Incluso hay gente que lo hizo tres veces, algunos de los admites. O sea que estamos seguros que lo que es enseñanza o difusión de lo práctico con el adulto que aprende haciendo es para nosotros un objetivo logrado en buena manera. Esto ha sido todo por hoy. Para comunicarse con nosotros o rever los programas emitidos, los invitamos a ingresar a nuestra página web a través de www.elrural.com Les damos las gracias por habernos acompañado y los invitamos a encontrarnos en una semana más para compartir una nueva emisión de Campo de Precisión. Gracias.